La vida y el triste final de Pili y Mili, del éxito al olvido. Las hermanas gemelas Pilar y Aurora Bayona Sarriá formaron un mítico dúo actoral que triunfó en la década de los 60. Fueron descubiertas por el director, guionista y productor de cine Benito Perojo, en Zaragoza, en 1962, cuando tenían 15 años de edad. En aquel entonces, el cineasta les recomendó que se trasladaran a Barcelona, y fue allí donde explotaron con su talento y se hicieron conocidas como Pili y Mili. En sus inicios, las artistas españolas se dedicaron a interpretar obras de teatro y también tocaron el palo musical. Sin embargo, no tardaron en sentirse atraídas por el séptimo arte. En 1963, debutaron en el cine con el musical Hispano-Argentino, como dos gotas de agua, en el que encarnaron a dos jovencitas. Una desatendida por su padre y otra huérfana, provocando una gran confusión con sus identidades debido a su parecido físico. En 1965, se estrenó Dos chicas locas locas, donde interpretan a dos gemelas que fueron separadas tras su nacimiento. Ese mismo año, llegaría Whisky y Vodka, y en 1966, estrenarían Dos pistolas gemelas, donde encarnaron a dos gemelas que viajaban por el oeste para acompañar a su abuelo, que se dedicaba a vender un elixir milagroso. Escándalo en familia, también estrenado en 1966, y al año siguiente, protagonizaron Un novio para dos hermanas, donde compartieron créditos junto al fallecido galán mexicano Joaquín Cordero. En 1968, estrenaron Dos gemelas estupendas, y Agáchate que disparan, en 1969. Su última película juntas, fue Princesa y vagabunda, en 1970. Esta producción, marcó el final de su prodigiosa década. En 1970, Aurora Bayona, Millie, se enamoró de un empresario y productor, mientras se encontraba grabando una producción en México. Se casó con él, cuando tenía 22 años de edad. El matrimonio con el productor, fue lo que hizo que el dúo de las hermanas, llegase a su final, y lo que pondría fin a su carrera actoral y artística. Pilar, Pilar, decidió continuar su carrera en solitario, participando en películas como El Club de los Suicidas, de 1970, El Derecho de los Pobres, de 1973, y El Juicio de Martín Cortés, que se estrenó en 1974, entre otras. Sin embargo, la actriz, solo grabó dos películas, a partir de la década de los 80, y no tuvo participación en ninguna película, entre 1985 y 1998. En el año 98, formó parte del elenco del film, 15. También participó en producciones teatrales, y en la televisión. Actuó en series como La Casa Abierta, El Olivar de Atocha, ambas estrenadas en 1989, y también en Siete Vidas, que se estrenó en 1999, entre otras. El nombre artístico de esta pareja cómica, ha quedado ya como parte de un dicho muy popular, que en alguna ocasión seguro que hemos usado. Así, a una pareja muy bien avenida, y que siempre está junta, se la conoce, coloquialmente, como Pili y Mili. Un claro recuerdo a las dos gemelas más conocidas del cine de nuestro país, en los años 60. Ellas son las hermanas Bayona Sarriá, Pilar y Aurora. Aunque esta última, se hacía llamar Emilia, como nombre profesional, y de ahí el diminutivo por el que todos la conocemos. A comienzos del año 1947, cumplirán 73 años en el mes de febrero. Nacían en Zaragoza, las que más tarde se convertirían en uno de los dúos más simpáticos de nuestra escena. Una carrera profesional, que empezaron siendo aún muy jóvenes. Apenas tenían 15 años, cuando fueron descubiertas por Benito Perojo. El que primero fue director de cine, y luego productor, descubrió ese talento, y el desparpajo que tenían estas dos divertidas hermanas. Un don natural, que empezaron a explotar en representaciones en el teatro, y dentro del género de la revista, y los musicales en Barcelona. Allí, fue donde se mudaron, siendo unas adolescentes por recomendación de Perojo. Sin embargo, las tablas de un escenario se les quedaban pequeñas, y su descubridor, vio que era el momento, de que dieran el salto a la gran pantalla. Poco podría adivinar, acerca del éxito que Pili y Mili, tendrían en el cine de la década de los 60. No solo en nuestro país, sino también en Italia, y en Latinoamérica. Subastan en Francia, un libro con una dedicatoria del artista malagueño, que testimonia la aventura sentimental, de Luis Miguel Dominguín, con la actriz Pilar Bayona. No es un libro más de los muchos que salen a subasta cada semana, ni tampoco el dibujo con dedicatoria de Picasso, que figura en sus páginas, que es uno de los más de muchos que el malagueño realizó a lo largo de su carrera para familiares y amigos. Se trata de un ejemplar de la obra Toros y Toreros, editada en 1961, por Gustavo Gilly, cuyo precio estimado de remate en la subasta de este miércoles en la sede francesa de la Casa Cristis, se sitúa entre los 19.700 y los 29.600 euros. Sobre el fondo blanco de una de sus primeras páginas, Picasso dibujó el pastel y en bellos colores el título del libro. Un tenue burladero, una imagen del tercio de banderillas y una dedicatoria que reza, para Pili. El misterio sobre la afortunada destinataria del dibujo de Picasso se desvela con una carta que acompaña al libro y que se subasta junto con éste. Es la prueba escrita de una de las muchas aventuras sentimentales que el torero Luis Miguel Dominguín acumuló a lo largo de su vida. El libro, con la dedicatoria de Picasso y la carta del torero, estaban dirigidas a Pilar Bayona, la actriz española que formó en los años 60 y 70, junto con su hermana gemela, Emilia, el dúo Pili y Mili, protagonista de comedias como Dos Pistolas Gemelas, Un novio para dos hermanas y Como dos gotas de agua. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Pili y Mili. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!